¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Alexis el crack me pidió que hablase sobre mis muertes favoritas de la saga de Scream, así que yo he elegido estas 5. Muchas gracias por esta petición, espero que te guste el vídeo y te mando un gran saludo. ¡Comenzamos! En el cuarto puesto es situado la muerte de Olivia Morris, que se puede ver en la película de Screaming 4, donde Wasp Face le mata a cuchillazos entrando en su habitación, mientras que las otras protagonistas ven desde la ventana de la casa de al lado como muere. Aquí el fragmento. ¿Quién nos recuerda la muerte de Tatum Riley en Scream? La gran Rose McGowan. Pues es una de las muertes que más me gusta, la verdad, tengo otras preferidas, pero es una muerte que me gusta mucho la forma de morir que tiene. Aquí os dejo el fragmento para que recordéis cómo es. Volvemos a Scream 4 y es que la muerte de Kirby Reed me gusta mucho. Muerte por la traición de un amigo. Traición, algo que en esta saga se lleva mucho. Aquí os dejo con el pequeño fragmento. El inicio de Scream 2 es junto al inicio de Scream, la primera película, de los mejores que tenemos en la saga. ¿Quién nos recuerda la muerte de Maureen Evans en la segunda entrega en el cine? Me parece una de las muertes icónicas de esta saga. Y en el primer puesto, la más recordada sin duda y la que abría perfectamente la primera película de Scream, es la muerte de Casey Baker, interpretada por Drew Barrymore, que nos engañaron a todos al ponerla en el póster como una protagonista más cuando realmente muere al inicio. Una genial muerte que daba pie a una saga que con sus mejores y peores películas es muy entretenida. Aquí os dejo el fragmento. Y hasta aquí llegamos hoy. ¿Cuáles son vuestras muertes favoritas de la saga Scream? Podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.